Ayer tuvimos casualmente en la mañana, fueron dos hechos diferentes en cada hora diferente. En la mañana, como se hacían ya los seis meses de su desaparición, hicimos una publicación para siempre dejar saber que todavía estábamos pendientes de la respuesta que pudiéramos tener porque todavía no sabíamos nada, ni del ADN, ni de nada. Eso fue en la mañana que pusimos esa publicación. Ya en las horas de la tarde tuvimos que poner otra publicación porque tuvimos la triste noticia, desgarradora noticia para toda la familia, que el cuerpo que estaba prácticamente hace cinco meses y algo engavetado allá en Medicina Legal, el ADN dio positivo con la de mi hermano, quiere decir que ese cuerpo es mi papá, el que estaba allí. Entonces, nosotros, yo no estoy en condiciones mucho de estar así ahora mismo al aire, pero bueno, en agradecimiento a los que todos han estado pendientes desde el principio y han sido muchas las personas que cada día están preguntando por saber resultados de mi papá y por saber que ha sido de eso mismo, del resultado del ADN. Y entonces, decidimos ahora comunicarles a ustedes esta última información que... Esto me iba a comentar, pero bueno. Esta última información de que, desafortunadamente, ese cuerpo que está allí, en Medicina Legal hace más de cinco meses, casi seis, es mi papá. Entonces, hoy se fue allá a Medicina Legal, donde supuestamente está ese cuerpo hace más de cinco meses, con aquella falta de respeto a una familia que imploraba, que suplicaba a las organizaciones gubernamentales de Cuba para que nos dieran un resultado. Después de todo ese tiempo, la familia está para allá para ver cómo puede recoger el cuerpo y traerlo, para darle digna sepultura en Bauta, saben que es el lugar donde pertenece, y tampoco hubo respuesta por parte, porque se fue a la policía y no tienen un transporte en que se puedan ellos. Hubo que alquilar un transporte para poder ir allá, porque ellos tampoco tenían, pero para buscar a los demás que salen a manifestarse pacíficamente. Para eso sí hay represión, para eso sí hay carro, para eso sí hay gasolina, para eso sí hay todo. Estamos bien indignados. Yo, personalmente, les voy a hacer luego, cuando tenga toda la información, se las voy a transmitir en vivo, porque esto tiene que parar en Cuba. Hoy somos nosotros, mi esposa está devastada. Nosotros todavía no sabemos las causas de fallecimiento. Ahora está la familia para allá, a ver qué resultado le dicen. Todavía no sabemos nada, pero estamos haciendo este vivo aquí con ustedes, porque son muchas las personas que me escriben en comentarios y que me escriben en Messenger. Entonces no puedo contestar, imposible, es demasiado. Y entonces sí merecen ustedes todo nuestro respeto y consideración, porque como una familia, han estado ahí hace seis meses pendientes de nosotros. Y todo aquel que, de alguna manera, pues, yo sé que lo han hecho ya por aquí, por el internet, pero que se quiera acercar a la familia, yo pienso, no sabemos exactamente, están buscando el cuerpo, no sabemos cómo, pero las personas que viven en Bauta, en zonas cercas, y porque han sido muchos los que nos han colaborado durante toda esta larga espera de búsqueda y demás con el señor Julio, es decir, mi suegro, y quiera acercarse allí, al cementerio, pues, no sabemos aún la... No sabemos nada. Pero si están al pendiente, Bauta es un pueblo pequeño, y yo sé que la familia lo va a recibir con mucho beneplácito, porque hay mucho dolor ahora mismo. Allá son pocos los que quedan de la familia, y mi señora suegra está devastada. Yo le agradezco, yo en lo personal, y yo les voy a dar toda la información que necesitan, todas se las voy a dar, según tenga todos los datos que me den ellos, cuando vengan, porque yo estoy muy inconforme. No había, primero, materia prima para hacer, luego que si estaban de vacación y no podían hacer la prueba, se me hace insuficiente a mí, ese cuerpo lleva demasiado tiempo allí. Yo estoy insatisfecho, pero me tengo que conformar de momento con la noticia. De que el señor Julio ha fallecido, de que el señor Julio es la persona compatible para con la prueba de ADN que se le hizo a mi cuñado Julito, y de momento eso es lo que tenemos. Yo, en la medida de las posibilidades, voy a convocar a que se conecten en algún momento, quizás no sea hoy, quizás sea mañana, para poderle dar toda la información que necesitan, porque yo sé que si no hubiese sido por el apoyo de todos ustedes, hubiese sido insuficiente para nosotros mantener la cultura. Y desesperante, porque el apoyo de ustedes ha sido, para mí, ha sido incondicional y ha sido, vaya, no hay cómo pagarlo, porque cuando nosotros estábamos desesperados, ustedes estaban allá buscando como si fueran la familia, como dice una amiga, el abuelo de toda Cuba. De toda Cuba. Y es verdad, es el abuelo de toda Cuba, porque de toda Cuba me llamaban para preguntar por él. Pues ya mi papá está descansando en paz. Una cosa más, por indignación, por respeto a la memoria de la familia, con respecto a Julio González, que fue un trabajador intachable, un padre sin precedentes, o sea, un padre extremadamente padre, un familiar que merece la pena que se recuerde como lo que fue, como un ser humano digno y responsable. Y esto se lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Cuba tiene que parar ese sistema. No puede seguir lo que está sucediendo, porque ya ven, seis meses después, ayer se cumplieron seis meses de la desaparición de Julio, llega la noticia, después de un cuerpo estar engavetado más de cinco meses. Para esto no hay solución, pero para lo que le conviene, sí. Solo les voy a decir eso. La indignación mía es tan grande, que yo lo único que le pido a la vida, es que Díaz Canel pague por cada hecho, porque esto lo sabía él y no se dignó ni siquiera dar cara y ahora aparecen con esta situación. Buenos días. Gracias a todos por escucharnos. Compártanlo para que la noticia le llegue a todo, porque yo creo que todos deben estar informados a raíz de lo que ha sucedido. Sí, porque hay muchas personas que están escribiendo para saber. Ayer, casualmente, cuando se hizo el post de que ya estaba fallecido el señor Julio, hubo una señora, si lo pueden ver allí, que lo que puso fue que ella no creía que porque en Cuba no pasaban esas cosas, porque yo no sé qué tiene la gente en la cabeza que cree que todavía Cuba es lo que era antes, no es verdad. No, son dos cosas. Es una ofensa a la familia y demás. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza para pensar que esas cosas no suceden en Cuba? Y duele. ¿Y qué es lo que tiene una persona en su cabeza para pensar que una familia va a usar su padre para jugar con eso? Se rió sarcásticamente de la familia, del dolor, de todo, porque eso es parte de la estrategia de ese gobierno de mierda que no sirve para nada, que estorba y le hace sentir aún más dolor a una familia para desvirtuar una realidad de un estado fallido como lo es Cuba. Que miren en la situación que estamos nosotros hoy, pero mañana van a ser muchos de ustedes. Yo personalmente yo les voy a dar toda la información que necesitan desde el día uno, porque esa Marisol que en un momento dado ahí en Bauta, en la policía de Bauta, se le ocurrió decir que dónde iban a salir a buscarlo por culpa de esa. También está fallecido Julio, porque si lo hubiesen salido a buscar, como salen a buscar a estos que están protestando y los encuentran, hubiesen encontrado a Julio. Y hoy la familia gozara de la presencia en vida de ese señor que padecía de un Alzheimer extremadamente avanzado, que no reconocía ni a sus propios hijos. Pero para eso no hay. Para los demás, sí. Yo se lo dije a Díaz Canel, se los voy a decir a cada uno de ustedes. Esto va a traer consecuencias y yo voy a ser la persona que me voy a encargar de que esto se vire completo. El pueblo de Cuba necesita libertad. Los ciudadanos de Cuba necesitan respeto. Y esta muerte supuesta del señor Julio, después que un cuerpo lleva más de cinco meses, está demasiado dudosa aún todavía para nosotros. Pero bien, tenemos que aceptarlo y darle dignas sepulturas y después correr todos los procesos legales que hay. Cada persona que está en Cuba, me refiero a los que están policías del gobierno y que están actuando de esta manera, tan mezquina y tan sucia, la vida camina un día detrás del otro y ellos van a... Cada uno va a sufrir en su propio pecho, en su propia piel, las consecuencias de sus malos sentimientos para los seres que viven allí y para los que no viven también. Se están ensuciando las manos de sangre. Están acabando con las familias de Cuba, con sus verdaderos hermanos que son el pueblo. Tengan presente, les agradecemos mucho y estén a la expectativa porque yo les voy a dar toda la información que necesitan para que sepan cómo sucedió, qué fue el resultado que arrojó el fallecimiento de Julio, cuáles fueron las causas. Ahora mismo no sabemos ni siquiera una fecha de muerte porque no hay nada, solamente un cuerpo que supuestamente coincide con el ADN de mi cuñado Julito y por eso es que se da esta situación del fallecimiento de Julio. Les agradecemos de corazón a todos que estén al pendiente, compartanlo para que todas las personas que de una manera u otra han estado al pendiente y perdonen la redundancia de esta situación de la desaparición de Julio ya sepan que el cuerpo fue encontrado y demás y las razones y luego pues yo les voy a dar los pormenores. Muchísimas gracias. Que pasen un buen día nosotros aquí con el dolor pero firme porque ese gobierno se va a caer se los prometo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.